¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El único que va buscando el puntero, muy cerca al boss el competidor, el número 5, más atrás el 1, pocos metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, 4 y 3 disputan la primera ubicación, van a cruzar el disco y el número 4, Rayo Lazán, con la ventaja sobre el 3, el único, cruzaron el disco. ¡Suscríbete! 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 Atención al entrenador Raúl Amigo, presentarse en sala de ratificaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!